La coordinación estatal para la oposición de la paz y dimos algunos de los avances que ya llevábamos en ese momento sobre varios de los hechos que han acontecido en el Estado. De eso abordaremos el día de mañana. Sobre hoy, pues decirles que llevamos una jornada hasta el momento tranquila, que hay mucha participación ciudadana y creemos que va a ser histórica, como ya lo marca, por la cantidad de puestos que se están hoy en disputa, pero también por el comportamiento de la ciudadanía. Y esperemos que salga bien. Hasta ahora el INE no ha reportado ninguno. Hace la mañana dijo que todo bien. Entonces vamos a estar de todas maneras atentos. Quiero decirles que bien, también, sin nada relevante. El día de mañana daremos el resumen. Yo voy a estar atento toda la jornada. En estos momentos me vuelvo a la oficina de gobierno. Y esta vez... T armadas. ¡Suscríbete al canal!